En este video vamos a ver cómo crear tu primer programa en RobotGuy. Como es aquí, vamos a ver el paso a paso para que puedas crear tu primera aplicación. Y al final de este video aprenderás el paso a paso para crear tu primera aplicación y podrás hacer tu primer programa simulado en RobotGuy. Para esto utilizaremos el robot FANUC R206-210F. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es seleccionar NewCell. Aquí yo acabo de abrir el programa RobotGuy. Una vez que ya lo abrimos, seleccionamos NewCell y nos va a aparecer esta nueva ventana. En el paso 1 nos dice que seleccionemos el tipo de proceso. En este caso, nosotros vamos a utilizar el Material Handling. Para este ejemplo lo vamos a utilizar y seleccionamos Next. Aquí vamos a poner el nombre del proyecto. Primera simulación. En este caso vamos a poner el nombre Primera Simulación. En el siguiente nos aparecen estas cuatro opciones. La primera significa que voy a crear un proyecto con una configuración portifal. En este caso vamos a seleccionar esta porque la siguiente es si ya hubiéramos creado nosotros otra configuración. Que es seleccionamos la última usada. En este caso, ese seleccionaría si tenemos un respaldo de otro backup. Aquí seleccionamos. En este caso yo tengo este, selecciono y ahí lo puedo cargar. Y este se usa para cuando nosotros queremos crear una copia exacta. Que es cuando tenemos conectado al RobotGuy a un robot. Seleccionamos este. Y aquí tenemos que darle alta el robot. En este caso vamos a seleccionar una nueva configuración. Y aquí seleccionamos la versión. En este caso voy a trabajar yo con la última que tengo, que es la 9.3. Quizás la mayoría no tenga la 9.3. Entonces voy a utilizar la 9.1, que es la más común ahorita que la mayoría tenía disponible. Aquí vamos a seleccionar la herramienta que se tiene cargada en el robot. En este caso, se puede seleccionar esta. O se puede seleccionar una Spot Tool. En este caso vamos a seleccionar qué es Handling Tool. Pero la vamos a seleccionar después. ¿Vale? No nos vamos a meter en esto. Seleccionamos Handling Tool. Vete a ponerle Default. Ponemos seleccionar después para que cuando cargamos el robot nos aparezca sin ninguna herramienta. Sí, aquí vamos a seleccionar el robot que aquí dijimos R200IC210. ¿Qué es esto? Miren, el H720. Next. Y aquí nos aparece en caso de que nosotros quisiéramos agregar algún posicionador, alguna mesa, algún eje o incluso algún otro robot. En este caso no vamos a seleccionar ninguno. Y le damos Next. Solamente queremos, en este caso, un grupo, que es el del robot. Le damos Next. Y aquí nos aparecen algunas opciones de software. Ahorita no vamos a cargar ninguna de estas opciones de software. Quizás en un futuro utilicemos algunas, pero por el momento no vamos a cargar ninguna. Le damos Next. Y aquí vienen los, pues este, el Summary con lo que va a ser, va a ser creado esto. Lo va a ser, le damos en Finish. Más que ya completamos los nueve pasos. Ahí comienza a crearse el, el programa. Esperamos por aquí algunos, algunos segundos en lo que se va a crear. Cuando nos aparezca esta acción de flanco, seleccionamos el 1. Seguimos en el teclado y le damos Enter. Continuamos. Listo. Ya tenemos nuestro primer, nuestro primer robot creado. ¿Sí? Aquí vemos el origen, el origen del robot. Este al final es el TCP del robot, que ahorita veremos un poquito más a detalle qué es lo que significa. ¿Sí? Que es el origen de la herramienta. Si nosotros hubiéramos seleccionado, ok, aquí alguna pistola de soldadura, como nos apareció, o algún aditamento, se nos hubiera cargado. Pues ahorita no seleccionamos nada. Abrimos de aquí del lado izquierdo, aquí donde está el teach. Este nos sirve para mostrar el teach. Una vez que seleccionamos, nos aparece aquí el, 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 el teach, que nos vamos a utilizar para, para todo, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que tú debes de hacer? Una vez que ya abriste el teach, te aparece aquí, tienes este signo de admiración, presionarlo. Y significa que el payload no está, no está cargado, o no está configurado. Entonces, una vez que tú te metes aquí, te dice, está acepteado de cierta manera. ¿Sí? Al máximo, a la máxima carga que, que, para el que está diseñado este robot. Entonces, tú le das aquí en, evidente. Tú le das aquí en details. Y una vez que tú le das en details, puedes ver aquí la configuración que tiene, pero no tiene, este, configurada ni la inercia. Ni la, 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 la distancia a la cual tiene, tiene, el centro de, 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 de la herramienta que se le va a cargar. Porque ahorita no tenemos nada. Build out 1. ¿Sí? Ahorita ya tenemos seleccionado el build out 1. ¿Sí? Ya le habíamos dado el, el, el identify. Y ahorita ya vemos que ya se nos quita por aquí el, 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 el signo de admiración. Entonces, con este procedimiento, ya podemos barrar esa alarma en el payload. No está configurado el payload, porque ese, ese payload, eh, se tiene que parametrizar cuando ya se tiene la, la, la herramienta cargada. Entonces, aquí continuamos. Ahorita aquí nosotros podemos ver el robot. Cuando nosotros presionamos shift y presionamos este display, tenemos la opción de que se vea 2, 3, 4, 3. En este caso voy a realizar alguna pantalla. Y aquí vemos los, los programas que fueron cargados por, por default. No existe ningún programas creado. Estos son puros programas del, 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 puras variables. ¿Vale? Los programas ya creados desde que cargamos. Entonces, ¿y para qué nos sirven estos menús de arriba? Voy a explicar los que más se podría llegar a utilizar. ¿Sí? Para alejar, para acercar al robot. Que en este caso, si tú tienes el, el, el mouse conectado, es mucho más práctico. Para poderlo mover con el, con el botón del lado derecho. Le sirve para poderlo mover, girar. ¿Sí? Con el botón que viene en medio, tú alejas. Te acercas y te alejas. Y con el botón del lado derecho, te sirve para seleccionar partes del robot. Por ejemplo, seleccionamos el origen. Por ejemplo, seleccionamos el PSP. ¿Sí? Por ejemplo, seleccionamos el robot o seleccionamos algún objeto. ¿Sí? Y cuando tú, con el botón del medio que tú te acercas y te alejas, cuando tú lo presionas. ¿Sí? Puedes desplazarte en la imagen sin que se rompe. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿no? Pues, podemos seleccionar más o menos. ¿Sí? Según como tú lo, lo puedes apreciar. Y este es un window. Sirve, tú seleccionas un área y te acercas. Tú seleccionas un área. Y el que se hace. ¿Cómo es el show window? El show window. Tú seleccionas un área y se acerra. Pues, para eso nos sirven esto de aquí. ¿Sí? Estos tres botones. Esto nos sirve para, si tú estás hacia un lado y quieres entrar. Si quieres entrar al robot, seleccionas estas cuatro flechitas y se va al centro. ¿Sí? Pues, quedó muy a la orilla. Si quieres entrarlo, seleccionas con esa flecha. ¿Vale? Esta nos sirve para ver las múltiples caras. Si lo quieres ver desde el robot. En este caso, si vemos la flechita arriba, significa que si tú seleccionas, lo ves de la parte de arriba. Lo ves de un lado. Lo ves del otro lado. Lo ves de frente. Y lo ves desde la vista trasera. ¿Sí? Esto que tú ves aquí, esta cámara, sirve para grabar. Ahorita no la vamos a utilizar esa. ¿Sí? Lo que sepas que hay una forma en la que tú puedas hacer grabación de video. El siguiente que nos aparece aquí es una regla. Esta regla nos sirve para hacer mediciones. ¿Sí? Mediciones. Que tú sepas qué distancias son las que tenemos. Y nosotros podemos medir de aquí a aquí y decir, ¿sabes qué? ¿Cuándo tenemos aquí? Tenemos. Aquí. Aquí tenemos 584 milímetros. 585 milímetros. Entonces, nos sirve la. ¿Sí? La regla que tenemos aquí. Sigue para medir. Y esta nos sirve face. Cuando tú seleccionas face. Es capaz de seleccionar una cara del objeto que tú quieras medir. Si tú seleccionas edge. Es la pura orilla. Paralela a la pura orilla. ¿Sí? Para preseleccionar la orilla. Este es un vértice. Para que tú puedas estar mediendo por vértices. Si tú seleccionas aquí, seleccionas el vértice. Si tú seleccionas aquí, seleccionas el vértice. Evidencia edge. Que va seleccionando orilla. Orilla, 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 orilla. Y el face. Pues ya la cara medir en esta cara. Se ve bien en esta cara. Se ve bien en esta cara. ¿Vale? Entonces, para eso sirve esta reglita de medir. Esto es para que aparezcan las opciones del mouse. Este es como un menú que es muy común usarlo. Entonces, tiene las mismas funciones que el teach. Pero son como unos accesos directos. Que la verdad, se utiliza muy poco. Esto es para guardar, para abrir, para crear una nueva celda. Tú le das aquí. Tú le das a crear una nueva celda. Esto nos sirve para abrir una nueva celda. Y esto nos sirve para guardar. Para poder mostrar y aceptar el menú. Y esto nos sirve.